Creo que en Latinoamérica tenemos una historia de bastante fragilidad para la democracia. Nuestros países tienen en la historia recente muchos casos de fragilidad en la democracia. Y eso es una forma de aumentar la participación ciudadana y por lo de coerir, aumentar la democracia. Que miramos a ejemplos de Europa o de otros locales, sí son buenos ejemplos, buenas influencias, pero tenemos que hacer de la nuestra propia forma. Tenemos que hacer a la modo brasileño, a la modo mexicano, a la modo de Latinoamérica. Tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y tenemos que encontrarla. Y eso puede ser nuestra contribución para mejorar nuestra propia vida y tal vez poder compartirla con otras partes del mundo.